yo conozco ¿no se golpeó? no, este no dijo nada, se había golpeado le preguntan y le dicen, se cayó así, se golpeó por cortecilla ¿no? si vamos a ver si se quedó así bien ¿la vio? no sé si por aquí hubo que subir o por otro lado me acuerdo por aquí debe ser ya son los troncones pasamos por hasta un aguacate no hay un aguacate ya se puede ir vamos a ir a la Chebrada vamos a ir a la Chebrada vamos a ir a la Chebrada vamos vamos Ahorita tiene el agua de lamba. ¿Vamos a la quebrada? ¿Aquí nos va a la quebrada? Vamos. ¿Esto es una naranja? Aquí están. ¿Esto es el palo? Sí. Vamos a girar allá. ¿Está largo la quebrada? Sí, está. ¿Está muy grande? ¿Está muy grande? ¿Está muy grande? ¿Está prendido el bronco? Sí. ¿O no? ¿Está prendido el bronco? ¿O no? ¿Está prendido el bronco? ¿El control? ¿Está bien? Sí. Sí. Ya vienen las fuerzas armadas. ¿Y más estas motos cómo vas a correr? ¿Está mal? ¿Qué pasa? Aquí está. ¡Rip, pásame! La quebrada de los cangrejos 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 La quebrada de los cangrejos